¡Uh, Moria! ¿De dónde sale? Está el audio de Moria. Y le manda WhatsApp a los amigos de Gays y Nero, claro. Gracias a Dios está siempre Moria en un feriado que nos salva el programa. Y a Moria no le importa. Moria siempre habla. ¿Moria tiene todos amigos traicioneros que agarran sus audios y nos van a hacer mucho altavoz? Yo qué sé. Esto no le importa nada. Bueno, vamos a ver si este audio, digamos de alguna forma, la imputa de algo. Creo que habla de su amiga, la griega. Sí, sí. Ya no debes ser tan amiga. Ya está cansada. Ya no debes ser tan amiga porque tu amiga no sale en ningún audio diciendo que te gusta más la cámara que el éxito. Vamos a escucharla, señor director. Tenen Palagosa venía haciendo la relación entre Moria, Kazan y Vicky, que es Gays y Politaquis, que la diorto moleculada se terminó cansando, le bajó el pulgar alevosamente y la mandó junto a su hermanita a hacerse ver por un profesional de la salud mental, doña. Todo esto se desprende de un nuevo y descarnado audio de la Kazan que casualmente se filtró y terminó viralizándose. Una nueva amistad mediática que se va al tacho. Qué cosa, che. Moria Kazan manda al psicólogo y al psiquiatra a Vicky por su adicción a las cámaras. Creo que Vicky está enferma de... Eso es algo que yo no puedo controlar. A la hermana ya la manté, a psiquiatra y a psicólogo le está haciendo. Pues yo puedo manejar la carrera de las chicas, pero no puedo manejar las cabezas de chicas que ya son grandes, ¿entendés? Entonces yo no sé. Vicky se atenta a la cámara, ni siquiera al éxito. Vicky se atenta a la cámara, ni siquiera al éxito. Los amo. Esto es mucho para mí. No es al éxito Aina, es al éxito a la necesidad de verse. Ella está todo el día con el teléfono sacándose fotos como una necesidad de ver y que la vean y de armar algo para que la vean. Es un problema que tiene que resolver con un psiquiatra y un psicólogo. Es el segundo audio viralizado a Moria Kazan. No nos olvidemos de mucho chongo como nunca. Hola, Juanpi querido, mi amor adorado. Cinco y cuarto AM en Córdoba, capitán, o en Carlos Paz. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Córdoba? ¿Qué te busco? Estoy pasando uno de los mejores momentos de mi vida. ¿Sabés por qué? Porque tengo aren. Se siente un ritmo loco, suena tremendo. Mucho chongo como nunca. Millonarios, pendejos sin un peso. Alto guiso. Que me recontraga... divino. Vamos a repetirla. Que me recontraga... divino. Frase moria. Que me succione la posee. Hombre con mucho dinero que tiene en cuatro casas, espectacopansiones con veinte deptos, no sé, mega. Y así como cortando fetas, ¿entendés? Pero ahora la está aniquilando a las dos griegas. No, pero hablo de que la traiciona a la gente que recibe su whatsapp. Sí, igualmente creo que la traiciona. Muera en todo. Lo que me cuentan acá, que lo leí editado antes, es que el episodio del enojo de Moria de este audio tiene que ver cuando Moria ve toda esa mentira que hizo Chipolitakis con la supuesta detención en Miami por la foto. Papel a Chichipolitakis de venir a Miami por andar desnudo. El policía que le esposaba todo ese verso que armó Vicky, que también es para tener prensa, para estar en los medios. Funcionó para su fin. Rating cero. Escándalo. Vicky Chipolitakis detenida y esposada en el aeropuerto de Miami. Pero Moria es gente que ya está pasada de rosca y que ya no le sirve nada que invente todo el tiempo este tipo de pavadas. Eso es lo que le critica Moria, que esté todo el tiempo tratando de llamar la atención. Una de las personas que en el verano los amo, cuando fui tan golpeada, me defendió como Moria. Se me fue esa persona. Con estos zapatos yo tuve un tropezón que hoy me los quise poner porque son parte de mi trayectoria. Gracias a estos zapatos también yo ya estoy acá. Para mí es una felicidad. Pero voy a dejar todo en la pista porque ella siempre me lo decía. Griega, vos tenés champagne en las venas. Y yo hoy voy a mostrar ese champagne. Norma, para siempre y por siempre te amo. Por su parte, recién llegadita de Yanquilandia, donde armó todo el bardo que pudo, la incontrastable y ultracolagenada Vicky se mostró tan incondicional hacia Moria como siempre. Y básicamente se mantuvo aferrada a la ilusión de que en su mundo paralelo todo marcha sobre ruedas. Gracias por recibirme. Todo el aeropuerto sabe que estuviste horas en el free shop. Como no tiene otra cosa que hacer. No en el free shop, en la aduana. ¿Cómo la pasaste? Vivino, genial, un viaje maravilloso. Vicky Zipolitaki se asegura que fue detenida al volver a Miami. Un poquito de trabajo y bastante de paseo. ¿Esa foto era real? Todo era real. ¿Y era un actor el tipo? ¿Por qué dijeron que era un actor? Me mienten, me mienten, me mienten, me mienten. Y ahora llegué acá también y me multaron la duenda. O sea, tu papá. ¿Qué gatilla? ¿Vos o papá? Papá. Debe estar feliz. ¡Es una familia de mierda! Me cortó la tarjeta en Estados Unidos, pero después le lloré un poquito y me la volvió a dar. Te va a volver loco. ¿Cómo está la cosa con Moria? Bárbara, ¿cómo? No la veo hoy, la veo mañana. Me parece que está un poquitito enojada. Vicky Zipolitaki está a la cámara, ni siquiera le exige. Que ella te aconseja que vayas por un lado, pero que vos haces lo que quieras, que la puenteaste un poco. Siempre lo que Moria me dice es palabra santa. Lo que Moria me dice es palabra santa. Y se está todo el día con el teléfono sacándose fotos como una necesidad de idea y que la vean y de armar algo para que la vean. Todo indica que por más que Vicky no parezca estar debidamente notificada, Moria no se la va en cama. Doña, ¿qué va a ser? Y eso que desde hace un tiempo la había adoptado casi como la mascotita de la familia. Pero bueno, hay que reconocer que la aguantó bastante, la aguantó. ¿Qué se siente decir cómo me meto en la siesta, por ejemplo, entre vos y la sipolita, que tu mamá y la sipolitaquis? La chucha es mi alma. ¿Es verdad que duermen juntas? Que vos tenés que estar ahí diciendo permiso, chica, quiero... No, pero pasan mucho tiempo juntas. Me carcome la cabeza de la chucha. Están ahí, son como una mascota. Miau, miau. ¿Cuál es la mascota, la sipolitaquis? Claro. Quiere hacer bowling conmigo. Bueno, acá vemos, escuchamos a una Moria casi, te diría, maternal, preocupada. Digo, no, casi te diría en tono de crítica, sino de preocupación. No, no estaba enojada, estaba como... Tenemos psicólogos para la sipolitaquis. Sí. Gabriel Cartanera. Bárbaro. Me dice Gabriel. Lo que dice Moria es cierto. Hay una adicción a la fama, a la notoriedad. Va a terminar mal. Es muy diferente a la que tiene Moria. Le pregunto mientras iba al informe, ¿cuál es el origen? No, porque una... Moria dice, tiene en el audio, tiene una adicción a que la vean, ni siquiera al éxito. Claro. Hay gente que, bueno, va detrás del éxito. Va a hacer noticia, quiere hacer noticia. Ahora, que te vean por... Porque te vean. Dice, bueno, hay una falta de inteligencia, sentir que vive a partir de su presencia en los medios. Un día se va a quedar sin la exposición y se va a descompensar. Algún día va a terminar internada. Eso es lo que le molesta. Y le puede hacer... No le puede hacer... No le puede hacer mal a Cartanera. ¿No le puede hacer mal a Cartanera? ¿Atenerla? ¿Que Cartanera termine mal? Sí. ¿Se supone que no? Es posible. Cuidemos a Cartanera. ¿Se va a querer sacar una selfie con Cartanera y nos lo vamos a lograr? ¿Cartanera termina? Sí. Haciendo una selfie. A mí me parece que es interesante lo que le dice Moria. Porque Moria, que es una experta en medios y sabe cuándo va a hablar y cuándo va a dar títulos, le está diciendo, ojo, porque no se revierte ni en éxito, ni en dinero, ni en trabajo lo que estás haciendo. O sea, es para la nada mismo. Entonces sí que es una enfermedad. Yo tampoco sé qué tan diferente es Moria cuando necesita que hablen de ella permanentemente. En ese sentido, capaz que Vicky Cipollitaqui copia a su ídola, porque Moria es la ídola de Vicky. No, yo creo que la diferencia es que a Moria la van a buscar. Sí. Interesa, digamos. Los audios lo van a buscar. Moria no dice por si no es audios. A los productores siempre le da cinco minutos de programa. Sí. Estos audios lo van a buscar. Moria tiene una carrera. Porque además te asegura un móvil filósofo. Estos audios privados, ¿los van a buscar o aparecen? No sé. Vicky Cipollitaqui, o sea, lo que dice el psicólogo es real. Vicky Cipollitaqui practica lo que se llama el narcisismo. ¿Saben la historia de Narciso? Que se miraba tanto en el lago hasta que se cayó. Y después algo que me cansé de decir un montón de veces a gente amiga mía que también está en los medios. Cuanto más alto es el sueño, más fuerte es el golpe. Uno puede estar muy bien en la televisión hasta que llega la meseta. Y ahí en la meseta, cuando tenés que arreglarte sola y ver cuánto valés, qué hiciste y qué cosechaste. Pero los colitaquis no tienen ni meseta. O qué sembraste. Y no es fácil. Sobre todo en la época con la mentalidad de Cipollitaqui, que es como dicen los ingleses, sino ofender narrow-minded, o sea, mentalidad más bien reducida, ¿no? Hay que elaborar. ¿Y alguien tiene que dedicar full time y no puede atender al resto de sus pacientes? No, ¿cómo full time? No, esto es una hora por semana. ¿Visto? No, tampoco está tan grave. También digamos que los medios levantan todo lo que hace Cipollitaqui. Y no ha habido nada, está bien. Por eso digo. Lo cual demuestra que no debe haber grandes noticias, ni mucho de qué hablar, porque si no, lo de Cipollitaqui ya... Pero aparte es el hartazgo. No solamente no la ayuda, como bien decía Ani, sino que además la perjudica, la tira para atrás, porque uno termina asqueado de ver a la misma persona todo el tiempo, 24 horas. Llega un momento en que decir, me la sacás, por favor, que soy harta, hoy no quiero ir a hablar de ella. Uno también se harta. Y sobre todo cosas sin contenido, porque la gente en realidad lo que quiere es contenido. O que alguien diga estoy haciendo esto o estoy solicitando algo. Además son mentiras, además miente. Perdió credibilidad, ¿cómo la pones arriba de un escenario ahora? Pero ¿quién busca en Vicky Cipollitaqui credibilidad, chico? Claro, por ahí la puedes poner en una obra de... No es la conductora un noticiero. De última buscas un título, buscas un chiste, buscas divertirte, Moria te da todo eso. Moria te da título, te reís, siempre tiene una frase que es título. Hace dos semanas que estamos hablando del viaje de Vicky Cipollitaqui es en Miami, evidentemente repercusió en los medios, chico. Si a eso no le hace mal, a mí no me parece mal. ¿Y cuánto factura paga todo eso? El padre. No, el padre también. ¿No viste que el pará dijo que le sacó la tarjeta y ella lloró un poquito? Ella hizo temporada con Polina, hace una obra de teatro, estuvo en grandes hoteles importantes con Polino. Y por otro lado, hace mucho, mucho acto de presencia. Está bien, perfecto. Mucho, mucho. Hay que juntar en todo. Estamos hablando de 12, 20, Luquita, ¿eh? Por evento. Por evento, no, ¿en serio? Pero dijo que el padre dijo toda la tarjeta. Ay, que me opero las tetas mañana.